Aunque la pregunta de por qué lloramos es aún un misterio para la ciencia, hoy te contamos qué es lo que le ocurre a tu cuerpo cuando lloras. Y aunque no lo creas, casi todo es bueno. Llorar es esencial para la correcta lubricación y limpieza del ojo. Para que te hagas una idea, facilita incluso el parpadeo. Gracias a las lágrimas, nuestros ojos se mantienen limpios y humectados. Las lágrimas también tienen lisozima, un fluido tan eficaz matando bacterias como George R. R. Martin matando a sus personajes. Esta enzima puede eliminar hasta el 90% de los gérmenes oculares en cuestión de minutos. Al llorar se desprende la hormona adrenocorticotrópica. Para que nos entendamos, la hormona del estrés que está mucho más presente en las lágrimas emocionales que en las que surgen, por ejemplo, tras cortar cebolla. ¿Alguna vez has notado que después de llorar te encuentras mucho más relajado? Aquí tienes el porqué. Según los estudios, el simple acto de llorar consigue disminuir la presión arterial. De hecho, es algo parecido a lo que ocurre con la risa. Modifica nuestros niveles de respiración y presión sanguínea. Si ya nos advertía Pixar en Inside Out, la tristeza y la alegría son sentimientos complementarios. Cuanto más sube el nivel de manganesio, un mineral que afecta nuestro estado de ánimo, más posibilidades tenemos de sentirnos irritados o de mal humor. Una buena llorera ayuda a bajar esos niveles, ya que las lágrimas liberan 30 veces más manganesio que el suero sanguíneo. Así que, por raro que parezca, después de llorar es probable que nos mejore el humor. A ver, no todo iba a ser bueno. A nadie le apetece llorar y uno de los principales motivos es ese molesto dolor de cabeza después del disgusto. Pero es normal, tu cuerpo ha perdido agua y toda deshidratación conlleva consigo una fuerte cefalea. Pero tranquilo, que eso se pasa. Siempre se ha dicho que las mujeres lloran más que los hombres y, biológicamente, es cierto. Las mujeres producen mayor cantidad de prolactina, la glándula pitutaria asociada a la emoción. Y por si fuera poco, los conductos lagrimales de la chica son más cortos, por lo que tienen más dificultad para retener las lágrimas. Así que ya sabes, cuando sientas ganas de llorar, lo mejor es no reprimirlo. El llanto será tu mejor analgésico. Y si quieres saber cuántas veces lloramos al año, visita nuestras redes sociales.